¡Suscríbete! Para llevarse la victoria Los venados de Mazatlán en la quinta entrada Estaban rompiendo ese duelo de roscas Los águilas intentaban reaccionar Regresar, hacerle daño Esta jugada que cuando recién sale Silva Muchos pensamos, bueno Muchos hubieran pensado, yo me incluyo Que posiblemente había salido porque se lastimó la mano En ese fildeo a mano limpia de Silva Sin embargo no fue así Y aquí los venados que arrancaban agresivo el encuentro Tres entradas consecutivas Ponían por lo menos a un corredor de Mazatlán Out en la segunda colchoneta Y aquí un triple pero no anota Green Y vendría esta base por bolas Que abre el camino para la primera carrera de Mazatlán Dos bases por bolas Se convierten en anotaciones para los venados Y con eso es suficiente Para que su picheo de relevo Logre sujetar la victoria Después de un juego el día de ayer En el que no hubo pasaporte alguno Te saca la lengua el destino Y aquí estamos viendo La base intencional para Justin Green Después vendría Esteban Quirós Al final de cuentas con este batazo Pizzi corre de tercera de Erick Rodríguez Termina anotando la carrera de la Quiniela Y la carrera que termina siendo la de la diferencia Dos a cero el score Pero esta era la primera carrera para los venados Y luego vendría Muñoz con base por bolas Olmo Rosario Batazo de Heat Hombres en primera y en segunda Entraba correr Figueroa Ante los pichos de Francisco Rodríguez Sí Entra correr por Muñoz Figueroa Y Paul León en dos strikes Revienta la bola por el central para poner el juego 2-0 Otro detalle Las dos carreras anotan con dos outs Sí señor Y aquí está la novena entrada Uno, dos, tres outs El número 26 Una línea seca al central Y el 27 es este Un atrapadón de Pineda En los últimos tres picheos ¿Qué hace Stephen Hess? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!